Noticias Urbanas Noticias Urbanas Que bien, que bien señores Que los artistas urbanos tengan esa hermandad Y que tengan esa facilidad De hacer bromas Unos a los otros Porque los demás artistas de otros países lo hacen Ya hemos visto como J Balvin Le hace bromas a Nicky Young Daddy Yankee también Le hace bromas a Nicky Young Y eso es muy bien porque el público le gusta Ver a sus artistas como se divierte Ver que sus artistas son Personas comunes y corrientes Igual que ellos Bueno señores esto fue todo por hoy Recuerden que esto es Noticias Urbanas